Mayra Clímaco. Mayra Clímaco. No, pero la cosa es que Mayra Clímaco quiere ponerse en contacto con su hermana, que pelearon antes de ella irse. Sí, ya eso la busqué, yo ya busqué como que... Y no, nada. Me di cuenta donde estuve en Costa Rica. Ajá, estaba en Costa Rica. Sí, y después salió... Pero con qué apellido lleva ella? No, le sigo. El mismo Clímaco. Clímaco. No ha cambiado de apellido. Sí, no ha cambiado. Me dijeron que tenía dos niños. Sí, tiene dos niños. Me dijeron que había tenido dos niños. Cuando yo, que fue mi hija, era en Costa Rica, yo leí la dirección que la buscara. Y yo con la dirección, pero ya no había salido, que había salido para el lado de Venezuela, no sé de dónde. ¿Sabe qué? Es una lástima. La señora Mente está en Venezuela. Sí, me dijeron que había salido para Venezuela, a mí me dijeron. ¿Qué alguien dijo? Sí, no, a mí me dijeron. Ah, pues yo voy a ver por medio de un amigo mío. Yo voy a ver por medio de un amigo mío, es si la conoce, es si la encuentran en Venezuela. Yo tengo un amigo venezolano y va frecuentemente a Venezuela, porque el problema es, ha sido una tragedia entre estas dos hermanas, porque se mataban, y pelearon, pelearon y se despidieron peleadas, y ahora se quieren encontrar, o por lo menos Mayra. Gente, 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 bastante carácter duro. También, muy carácter, mucho carácter, muy fuerte. Así que aquí venía la mamá, la Mayra, por la vieja, y ella. Ella me dio el número tuyo, ella llamó de Canadá. Sí, sí. ¿Cuándo fue? Hace como... Lo quieren mucho, Roberto, porque ya me metí a Roberto. Ah, no, ella venía ahí, ella vino cuando me pasé en el cliente. Sí. Ah, vino. Sí, y era asunto que diario la tenía ahí. ¿Y cuánto tiempo hace, cuántos años hace de eso? Ya hace dos, tres años. Y ella vino, yo pensaba que no podía venir aquí. ¿No fue en la ropa? Mayra Clímaco puede venir aquí. ¿No, no, 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 no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y qué es? ¿Ese era asiento que se vengó? Que dice que agarró a Tomás Borre del peco. Hizo una barbaridad. Tenía una finca por aquí buscando... ¿Qué por? Miriom, Nikinomo, en esa zona de ahí. Y se la vieron, pues, cuando viviera ahí. Y después de la querían quitar y no la atacaron. La cortó que la atacaron. ¿Ves? Y pues tuvo pleito con Tomás Borre, con todo el mundo. Hasta andaba armada, que se iba a tirar y se iba a tirar, no sé cuánto. Y yo, no, un video deteniéndolo. Y yo, voy a buscar cómo hablar con esta gente, porque estaba trabajando con el gobierno en ese tiempo. Y me di cuenta que es que la querían sacar para meter a alguien. Y yo, a otro ahí. A otro que tenía más sales. Sí, es que lo que pasa es que cuando después ya se dio cuenta que era mentira todo lo del gobierno revolucionario. Los vividores. Entonces, bam, bam. Ya comenzó ella a no estar de acuerdo. Ella dice que ella es sandinista, pero no es danielista. Y él le pasó a las millas, y él le pasó a las millas, y él le pasó a las millas, y casi todos los que éramos sandinistas estábamos en ese plan. Ajá. Porque ella es terrible tener otra dictadura. Ese tipo, pues, y este es peor todavía. Este es peor todavía. Sí, yo sé. Es simplemente otro hijo de puta ladrón. Es así. Eso es todo. Es que allá era uno y ya estaba rico todo. Aquí hay varios ladrones. Ahora, en vez de tener un hijo de puta ladrón, tenemos varios ladrones. Esa es la vaina. Y no se llena. Ya no les quita la maña. Y van cambiándose de ladrón. Es correcto. De ladrón en ladrón. Y ponen a cualquier muñeco que encuentran como a chamorro. Y el que van haciendo va a ser otro ladrón. Exacto. No, hombre, no es así. Y ellos son los que rompen todas las leyes del mundo. Pero nadie se atreve a romper una ley de la que ellos ponen. ¿Te acordás para el 12 de noviembre? Ah, sí. Este con mi tía Margar andaban vestido. Entonces me llaman porque yo estaba en la Fuerza Aérea para que le prestar un uniforme y así la era la embajada de El Salvador a Juan. Y así fue. Pero le pasa que... Bueno, este llegó, si no llegaste. Pero no sé qué pasó con el vestido. La cuestión es que la Margarita era una mujer valiente. Una mujer valiente. Sí, mi tía Margarita. Mujer valiente. Dime una cosa. ¿Tiene fotos de la mamá de Mayra? Sí, sí. Porque ella quiere que le manden fotos. Yo tengo. A ver si lo hace posible. Yo tengo. Lo voy a buscar, claro. Para mandárselo o mandarle copias, por lo menos. Pero hasta así. Está gorda. ¿Cómo no? Pesa 200 libras, dice. Tiene azúcar. Sí. Diabética. ¿Qué es diabética? Y es que también el carácter. Tú sabes que todas las personas que yo veo que tienen mal carácter... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Este... Mi cuñado. Sí. Miguel. En paz descanse. Tenía mal carácter. Azúcar. Diabética. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bajaba y subía y bajaba. Ese es un descontrol del carajo. No estaba tan gordo. No, no. Últimamente estaba flaco. Me dijeron que estaba bien gordo. Sí, en un tiempo. En un tiempo. Yo tengo una... Se infló. Y... Tenía un actopatio o algo así. No es que hay cuestión. La vaina de Miguel también es que le encantaba comer. ¿Y a quién no? Ah, sí. Y la gente que le gusta comer rico. Tomar la soda. La soda. La soda. Sí, eso es... Pero a este parece que... Se vestía una mierda así de Coca-Cola. Sí. De la... De la... De la... Román, a ti es lo que te va a joder va a ser el cigarro. No, ya lo dejé. Ya lo dejó. Ya lo dejó, dice. Hace como media hora estaba fumando. Dice que ya lo dejó. No, pero esto es la maya. ¡Ja, ja, ja! Ella tiene buena música. Tiene buena música aquí. ¿Quién es nomás de esta mamá? El guarito lo tiene que dejar el tío. Ya le he dicho yo. ¿El qué? ¿El guaro? Sí. Bueno, el cigarro. El cigarro es lo más importante. Que deje el cigarro. Le dio un consejo que yo no sé si me lo va a agarrar, pero se lo dije hace mucho tiempo. Ah, a él. Cuando la conocí a ella, que ya va a parar ahí, que haga su formal, ya va a parar de ahí y ya tiene que ir a alguien que después es triste. No, y eso vale. ¿Es que sabe lo que pasa? Da lástima. No, yo le dije, yo le dije. Va a decir, está bueno el consejo que me la llevo. Y ya. Da lástima, pero es cierto. Es que es realidad, hombre. Y ¿sabe lo que pasa? Que cuando... Ah, depende de la dependencia de la dependencia. Cuando uno se retira, uno tiene un poquito más de dinero que gastar. eso es cuando el doctor le comienza a prohibir no puede beber no puede comer bizcocho no puede comer torta no puede comer los otros uno comienza a limitar cuando uno en ese tiempo todo lo que te gusta es el veneno todo hace daño riquísimo y sabes que no es que sea una mansión porque la casa es mitad concreto y madera pero la tienen tan linda que parece un bosque donde podemos poner hamacas hay espacios como rotondas y tiene belleza en flores todas las clases de ginger mandarina hay uno que se llama el bastón del esperador y mira nos dieron una especie como de salve una flor así de plumba que parece una rosa y le digo a la tonia 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 ay mi madre a quien le dieron en el matado a Robert buñuelos bueno nos sirvieron dos buñuelos después me doy cuenta de que él estaba y en el comedor ya llevaba más de seis buñuelos encima y había una gorda de granada de este pelo que es pariente de los ofir que dice que ayer le tocó cincuenta mil dólares de parte de de la venta de esa finca no sé cómo se llama una gorda así nosotros nos venimos y le dijimos que tenía un chabuera aquí donde la vecina al rato se aparecen ellos de que por favor les prestamos el baño porque la gorda se había quedado trabada en el invernador y lo había taqueado no podía no sacarla y ella gritando Carlos tráeme un palo tras y era así mira y él se comió yo no sé como si seis como ocho no todo lo que todo lo que no podíamos comer cuando joven porque estábamos muy pobres y no podíamos pagarlo resulta que ahora que podemos pagarlo no es permitido no es permitido pero mira una gorda yo tengo una prima que habla por los codos pero esa mujer se está la gran le ganó no te deja hablar tiene dice una como María Antonia no así es María Antonia no deja hablar le digo yo déjame tocar la guitarra por lo menos yo soy alegre me dice yo este no me pero es así mira así habla y habla y habla y habla y habla y le digo y usted no va a comer no 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 dice yo voy a comer más tarde y nosotros no venimos porque teníamos a las tres ese compromiso y entonces ya cuando venimos aquí veníamos hasta aquí de comida y yo le dije a Romen no ahí había un arroz chino no sé qué y le dije no guardo la comida y se la llevo al celador le digo yo no voy a comer nada y cuando se van apareciendo todas que por favor le traigan el baño porque la gorda había taquiado el baño completamente y que no la podían sacar en un baño así y ella era así ¿te imaginas? Roberto la María Antonia siempre ha sido tan especial como era ahora pues esa mujer especial pues sí la queremos mucho es una una un personaje bien especial en la familia es como si si como que ella es la madre de la familia ahora ella ella se quedó con el título de la vieja la idea la suegra mía también era como madre de la familia fue la que ayudó a este señor aquí en un tiempo te ayudó romer la vieja te ayudó porque fíjate que en mi caso yo te digo mi hermana a mí está es la tercera de nosotros y sin embargo yo le tengo un respeto como que si ella fuera la hermana mayor yo le tengo un respeto increíble a mi hermana la toñera especial también tiene carácter la toña tiene su carácter tiene un carácter alegre ella se entra ella te baila te canta super atenta igual que la marca lorena tienen algo especial no no toño está en los estados unidos pero no se separaron dice la toña que es difunto que es difunto para ella es difunto si se separaron cuando llegue estaba rico el cigarro no yo se lo dejé ahí miel dame una bocara de miel un trago de miel con ron quizá te quita eso no 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 que barbaridad ahora no no tiene un flor de caña yo se que ahorita me tiró mamá gohan a eso y a la mierda pero como no puede beber ah no que está tomando medicina no puede está con con bióticos no puede tomar no si está tomando con bióticos se te se te no sirve de nada que no no que no sirve de nada que esté tomando con bióticos mira fíjate que yo le tengo una fe a este en la guana No, 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 no conviene. Mira, tú sabes que, Roberto, ahora íbamos, mira cómo es la suerte, tuvimos suerte hoy, fuimos al mercado aquí, a Inotepe, y Yolanda y Mayra iban en un microbus diferente, tú sabes que se llena, y doblaron en una esquina, y se salió una señora con su baby, se cayó y se rasparon todas las caras, en una doblada de esas. Le dieron cinco dólares y se fueron, dice Mayra, tienen que llevarlo al hospital, cien pesos le dieron, cien o cómo es, cien pesos, cien pesos le dieron. Y yo gritándole, señor, llévela al hospital, un golpe aquí y aquí. Y entonces decía, dame dinero, dame dinero, está bien, el jefe le da cien pesos, eso es cien pesos. Y le dice, ah, yo tengo un primo en la policía y acepto un número de placas, y se fue tranquilamente. Y después, vamos en el mercado y le digo, nana, mire el hombre del accidente, andaba de lo más feliz y tranquilo, con la niña y la esposa, gastando los cien pesos. Lo sé, lo sé, lo sé.